Hola, 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 hola Y bienvenidos a este nuevo video de ASMR El día de hoy quiero hacer algo que me encanta y me relaja También quiero decirles que van a ver algunos soniditos de fondo Que son un poquito difíciles de controlar Pero espero que lo puedan entender Creo que pueden escuchar la lavadora y algunos niños que están afuera jugando en el parque Así que espero que no les incomode Bueno, vamos a empezar Esto que tengo acá es un libro que pienso regalarle a Gomita cuando esté más grande Y quiero pegarle algunas fotos y cositas bonitas sobre nosotros Honestamente lo he dejado de lado desde hace mucho tiempo Y me siento un poco triste por eso Porque realmente le quiero dedicar tiempo a este libro Y pegarle muchos recuerdos bonitos Así que el día de hoy simplemente vamos a intentar decorar algunas páginas Y bueno pues creo que eso será divertido y relajante para mí Espero que les guste Esto que tengo aquí son unos stickers Y los pedí en una tienda de Instagram coreana Creo que la chica que hace estos stickers es una diseñadora nueva Pero creo que puedo sentir su pasión al dibujar Y me gusta apoyar a nuevos artistas de Corea Me parece súper bonito que aquí en Corea Como que se apoya mucho al arte En el sentido de stickers y todas estas cositas Así que me pareció muy muy bonito Ella me lo mandó en este sobre Y tenía un sticker de Navidad También me pareció súper tierno Tiene como un arbolito de Navidad en la cabeza Así que vamos a ver Ella le colocó bastantes cosas Y acá está su nombre Por si la quieren seguir Creo que se llama así Tinga Mart Y me parece súper tierno Tiene unos stickers de Un café latte Que por cierto me encanta el café latte Vamos a verlos por aquí Debo decirles que también Mis uñas están súper en mal estado Y es porque no he tenido tiempo Estos días Gomiita ha estado un poquito enferma Así que No he tenido mucho tiempo Así que me disculpo por eso Bueno, les voy a mostrar Como los stickers extra Que de verdad me parecen súper lindos Este que es como un ¿Cómo se llama esto? Cassette o disquete Bueno, esto? Bueno, esto Este que es también así Brillante Me parece súper súper bonito Creo que es una tienda de Sandwich O de hamburguesas Este también parece Supremamente bonito Es que de hecho esta chica Dibuja demasiado bonito Este me parece muy muy lindo Que es como una niña en su habitación Comiendo Y también me parece Supremamente Estilo coreano Como El tipo en el que O sea, como que acomoda sus cositas En el cuarto y así Este es como un garrito Dice como Otro house Vienen dos stickers Y otro carrito Bueno, y acá tenemos Este que me parece Supremamente tierno Que es como Un café Este que es Un aeropuerto Y este que es La casa de las muñecas Y el día de hoy No sé cuál hacer Porque todos me parecen Extremadamente lindos Creo que Hoy vamos a hacer el café Porque definitivamente Si llego a hacer el de Las muñecas La casa de muñecas Siento que Me gustaría hacerlo Con un video Más producido Así que Esperemos que tengan tiempo Para algún día Mostrarles un super video Pero mientras tanto Creo que podemos hacerlo Aquí Honestamente O sea No sé si esto Para las personas Latinoamericanas Sea normal O lo puedan Pensar como algo normal Porque creo que Esto es algo muy coreano Pero Literalmente Como que A los coreanos Les gusta Pegar stickers Entonces No sé como Sí O sea como que Esto ya tiene un orden Y Bueno Pero si tú quieres Le puedes cambiar el orden De hecho Viene así Entonces No sé si Deberías pegarlo acá O simplemente Lo puedes pegar En otro lugar La verdad No tengo ni idea Ah miren Aquí está su Instagram Por si la quieren ir a seguir De verdad Me parece super bonito Veamos 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 Creo que Creo que Lo voy a Lo voy a pegar En En La libretita Creo que Voy a Poner Este de temática De café Y luego voy a Voy a Y luego voy a poner Alguna foto de gomita En un café De acá De coreano Miren que Me parece super chévere Que Queda así Super O sea El material De estos Si quieres De muy buena calidad Literalmente Voy a poner Como La lamparita Por aquí Es como Una lamparita De De matitas Y por acá También voy a poner Como La lamparita Normal Por aquí Y aquí Está como El chico Preparando La bebida A él Lo voy a Dejar Por acá Y la chica Que está En la mesa La voy a Dejar Por aquí Siento que Ok Siento que Este no queda Tan bien Acá Entonces Vamos a Despejarlo Cuidadosamente Espero que No se da A ver Ya Y vamos a Dejar esta Lámpara Por aquí Bueno Ahora Hay como Un perrito Este perrito Vamos a Dejarlo Cerca de Siento que Este perrito Es Más De El dueño Del café Y no De la chica Es acá O sea Porque el perrito Está como Muy fresquito Como muy Tranquilo Entonces Vamos a Dejar El perrito Como por acá Como por aquí Porque siento Que él Está Como Muy cómodo Pero me gustaría Dejarlo Como En algún ¿Cómo se llama? Como En alguna Almohada Entonces No sé Si le pongo O sea Si pongo Uno de estos Stickers Como Como si fuera Una almohada ¿Será que parece Una almohada? No lo sé Vamos a Comentarlo O sea Quiero Como si No siento Que se ve Muy raro ¿No? No Creo que Se ve Extremadamente Extraño Creo que Simplemente Voy a dejar El perrito Como por acá Pero de verdad Me hubiera gustado Dejarle Como alguna Cojita O algo así Y ahora No sé Dónde Pijar este Mientras tanto Lo voy a dejar Acá Veamos A ver ¿Qué más hay por acá? Esto para escuchar Esto también me parece Super coreano Muchos coreanos Tienen esto Esto sí Siento que Hacen falta Mesitas Para poner En esto Es que Literalmente Estoy pensando Como cuando visito A un café Coreano Porque es Supremamente Parecido Entonces No sé Por alguna razón Quiero organizarlo Así Por ejemplo Esto también Lo hay siempre En un café Que es como Donde tomas agua Y así Pero no sé Dónde ponerlo Porque Literalmente Por acá Queda así Súper flotando Como en la interperie Y no quiero eso También hay como Una tacita A ver A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estos son como Granitos de café No sé dónde dejarlo Creo que los granitos de café Sí los voy a dejar Así como Random Así Por ahí Volando Y es como Parte de la decoración De la pared No sé Ustedes Que estarán pensando En este momento Pero Es que en serio Tengo una pasión Por los stickers No sé No sé si alguien De verdad No sé si alguien Alguno de ustedes Me puede entender Pero Me gustan los stickers Este es como Un café O sea Es como Un empaque De café Es súper lindo Súper cute Entonces Este lo voy a dejar Como por aquí Es que A ver Tengo como por acá En el piso Como que La gente siquiera Lo puede comprar Y también Hay como Algunas tazas De Ah ¿Qué es esto? Esto me parece Bonita Creo que Lo podemos dejar Por acá Hay Estas tazitas Así Súper lindas Como de café Pero Es que No sé dónde Dejarlas Ese es el problema No tengo Como un lugar Dónde ponerlas No hay una mesa Para ponerlas A ver si lo hago por acá Bueno por acá Puedo dejar uno Sí Y Este que está acá Es que Esto Puedo dejarlo Por acá No sé Es que se ve Siento que se ve Súper raro Queda así como X Siento que Necesito más talento Para Para esto Bueno Creo que por ahora Lo voy a dejar así Y ya después Le pondré Fotitos De comida Y así No sé si haya sido Un video muy Relagante Pero espero Que les haya gustado Creo que yo Lo disfruté Más de lo que parece Y bueno Espero Los próximos Nuevo video Bye Bye Adiós Chau Chau